Estoy fascinado con los videos de Vagaboom en la India y ustedes también están mostrando muchísima interés en eso así que vamos a ver aún más video donde ellos están visitando otros más lugares en la India. Listo para irnos de este hermoso lugar. Nosotros pasamos la noche de ayer que nos tuvimos que trasladar en este hotelito. Un cuarto con un baño privado como una pequeña suite a la antigua. Ahí está. ¿Ya no están despiertos? ¿Ya no están? Eso es lo chido. Nosotros nos podemos preparar mientras que los niños entre ellos ya se entretienen y eso facilita mucho, mucho, mucho el viaje. ¿Verdad, niños? ¿Sí? Salió el sol. Sí está frío, ¿eh? Cuando uno no está en el sol. Ahora, qué calor. Aquí está la chamarra, por favor, qué calor. Y ahora aquí. Ay, qué frío. Me pongo la chamarra. Este es Nainital, hermoso pueblo de los altos Himalayas de la India. Ya nos vamos de aquí porque queremos conocer un lugar muy hermoso llamado Rishikesh. Entonces yo espero que ellos van a visitar Haridwar también que es un lugar muy, muy sagrado y muy, así, religioso para nosotros, para los de hinduismo. Así adelanta Vivek, pitando 20 mil veces para que él entienda ahí adelante. Sí. Y lo quiere rebasar. ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Mira, ti, ti, ti. Y ya está frenando ahí adelante. Yo quiero pasar. Y ya te deja pasar. El que está frente, están buscando un lugar mejor para que él pueda pasar. ¿Verdad? Sí, pero no dejarla pasar. No, pues aquí está con hijo, no con tantas formas. Preguntando cuándo yo puedo pasar, pero no venga a mirar a mí. ¿Y cómo le preguntas a él? Puedo pasar. Exacto, eso. Él te contestó adelante, ¿no? Espérame, que está llegando un carro. Ahí le mures, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¿También? 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 ¿También también? Ellos son... hasta me dan miedo. Hey, friends. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí, parceros? ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Quieren galletitas? ¿Quieren pollitos? Uy, 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 uy. ¿Todo bien ahí? Siempre recomiendan que no podemos dar así la comida a los monos así, pero pues somos humanos, ¿no? Cuando vemos, siempre queremos dar. ¡Hola, monos! Uy, está increíble, ¿eh? Tienes que tener cuidado con las vacas, con los monos, con las personas, con todo aquí en la India. Es que estamos en una carretera abandonadísima, ¿no? No hay muchas cosas por acá. ¿Dónde está la vacinera? Está ahora más adelante, como 20, 25 kilómetros. Tres horas, ¿verdad? Todo es tres en la India. Tres horas, tres kilómetros. Tres días que no hay que llevar la SIM. Sí, tres días a la SIM. Tres días llevo en la India, ¿sí, verdad? Tres comidas al día. Es que con tres no hay estrés. ¡Eeeeh! ¿Te gustas? ¡Saludas! ¡Saludas! Y tres idiomas, casi cada persona en la India habla tres idiomas. ¿Qué es esto, por favor? Está lleno. Asustó algo, el asustor. Tienes que estar en todos tus sentidos porque de cada esquina puede venir alguien. Y ahora estamos en el estado de... Uttir Pradesh, que es el estado más poblado de la India, que tiene más habitantes que todo el país de México. Ahí está el templo principal a donde vamos a ir ahorita mismo. Y justo está atardeciendo. Nos llevó como cuatro horas y media el viaje hasta aquí, pero ya estamos aquí. Justo para ver más acerca de este lugar emblemático. Y es un río ahí muy bonito también. Justo llegamos a tiempo a Haridwar para presenciar el atardecer. ¡Oh! Y ya están en Haridwar. Haridwar también tiene una cosa súper rara. Se llama Vajikhatas y es como una manera de guardar historia de tu familia, de años y años. Yo he explicado en detalles sobre este sistema. Yo he explicado en detalles sobre ese sistema en este video. Pero espera, espera. No te vayas a oír. Primero termina de ver aquí y en fin les voy a dejar ese video para que vean tranquilos. La Santa en el estado de Uttarakhand. No sé si lo pronuncia bien. Pero es un estado que se ubica en el norte de la India en la región de los Himalayas. Uttarakhand significa tierra de los dioses. Y es el nacimiento del río sagrado Ganges. Que es el río que también nace desde la cabeza del dios supremo Shiva. Sí, eso. Si se fijan en todas las imágenes de Shiva, pueden apreciar que el río Ganges nace desde su cabeza. De hecho, los hinduistas tienen muchos dioses. Pero Shiva está en el escalón más alto. Está muy caudaloso. Vean nada más cómo está este río. Shiva, Vishnu y Brahma. Los tres son en un lugar muy alto. Este akimero es el río Ganges. De hecho, dicen que si te sumerges en el río Ganges, todos tus pecados se van. Y de hecho, a la hora de morir, los hinduistas tienen que ser incinerados. Y posteriormente, sus cenizas son arrojadas aquí en el río Ganges. Para que de esta forma se liberan de la reencarnación. Los hinduistas no... Pero no todos, ¿eh? Muchos que quieren y que pueden viajar hasta ahí para dejar cenizas ahí. Ellos pueden, pero no todos. Normalmente, dejan cenizas en los ríos que son cerca de ellos. En Haridwar, este mero lugar sagrado, es uno de los lugares donde se celebra el Kumbha Mela. Una peregrinación que se celebra cada cuatro años. Y se cambia por turnos con las ciudades de Rayagra, Ujjain y Nashik. Justo estamos entrando ahora en el templo. Buena información. Yo no he visto muchos youtubers y vloggers que visitan India y tienen tanta información. Porque a veces dicen cosas que son totalmente incorrectas. Y pues la gente que están viendo, ellos van a creer, ¿no? Pero me gustó su manera que está como preparado y están diciendo cosas ciertas. Mal por mí porque no me está dejando chance de explicar aquí. Principal. Ya está bastante lleno de gente. ¿Cómo vas, Asha? Nancy. ¿Cómo se sienten? Impresionada. Aisha dice que hay mucha gente. Esto no es nada. Estuviéramos aquí en el Kumbha Mela. Este es otro rollo. Sí, 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 la verdad. Y eso es un festival muy, muy grande de hinduismo. Y la última vez que pasó eso, en 2021, nueve millones de personas visitaron ese festival. Entonces se imaginarán tantas personas ahí. Pero todo era muy bien organizado. Y gracias al gobierno y la policía de ahí que organizaron súper, súper bien. Vivek, ¿qué les puedes decir a la gente cuando vienen acá? No dicen nada, solo caminar. Aquí pueden apreciar como ponen flores que creo que son como mezclas de cempasuchi para entregar al río a la hora del atardecer. Y también venden botes aquí para poder llevar el agua del río sagrado Ganges a casa. ¿Y saben una curiosidad de ese agua de Ganga, de ese río? Esa agua cuando pones en las botellas y todo, esa agua nunca se hace perder. Por ejemplo, otras aguas, si pones en botellas, por mucho tiempo va a formar como una elgi encima, ¿no? Yo no sé cómo se llama en elgi. Esa cosa verde que se forma encima y el agua tiene un olor después. Y es muy feo. Pero esa agua de río Ganga, tenemos todos los hindús en las casas. Y desde años y años. Y no pasa nada, ni siquiera tiene mal olor esa agua. Queda súper, súper limpio. Y no es solo la creencia. Tiene una explicación científica también. Porque agua de ese río de Ganga tiene muchos minerales que ayudan a no se echar a perder en los años y años. Y hay varias personas que se están adentrando al agua. A bañarse. Así también pueden reservar el lugar porque la ceremonia empieza de este lugar. Y muy sabio Vivek nos dijo, mejor quédense de este lado para que puedan ver. Muy buena idea. Y esa agua en esta temporada es frío, frío, muy frío. Vamos a quedar por la ceremonia de noche. Uya se llama la ceremonia de noche. Esas personas que están sentadas aquí debajo de las sombrillas te dan una ceremonia personalizada. Son personas que te dicen el futuro, ¿verdad? Sí, sí. Personas dar. No lo creas. El futuro también dar. Hasta leen las líneas de la mano. Pero no lo creas. Están empezando los rezos. Se escucha como un canto muy pacífico, muy bonito. Hay bocinas aquí también. Todos siguen el canto aquí a la orilla del río. Son cantos también, pero son las mantras también. Yo no sé si ustedes saben qué son mantras. Son unas palabras y tienen una manera de pronunciarlo específica. Y eso pronunciar crea una vibración muy buena. Y eso relaja tu mente, relaja tu ambiente. Y todo esto tiene explicación científica también. Todo, todo. Hay como un coordinador que está coordinando los cantos. Así, ahí está. Estas reuniones son dos veces al día. En el amanecer y en el atardecer. Toda la gente se reúne en el río Ganges. Jari, tú eres solo uno de los lugares. Hay muchos... Y así pasa en las casas de personas que pertenecen al hinduismo. Dos veces son puya. Por la mañana, como él dijo al amanecer. Y después que baja el sol, también por la tarde hacemos puya en las casas. No es necesario. Nadie te está forzando que haces dos veces. Pero si tú quieres, hazlo. Es muy bien. ¿Pero si tú quieres? 30 segundos. Porque ya empezó la ceremonia, ¿verdad? Sí, porque yo quiero escuchar. Porque yo he entendido que... Hablando, ¿sí? ¿Cómo? Yo puedo escuchar ellos. Yo quiero escuchar a ellos que ellos... Bueno, no me traigo cosas, ¿verdad? Sí. Es un poco difícil. Bien, bien intenso. O sea, los brazos son muy largos. Y la gente está muy adentrada en tu meditación. Y hay muchos elementos como el fuego, el agua, la música. Muchos estimulantes, los dolores. Entonces ya están notando. Muchas mujeres y hombres están tapando la cabeza. Y así es normalmente cuando hacemos cuando empieza la puya. Para guardar la energía. También ahí en fondo pusieron una pantalla para ver los regresos que están proyectando desde allá. Si no participas, ella te regaña. Ah, pero no te dan palazos. Nada más dicen, hey, reza, sé participativo. Porque estos lugares son para gente participativa. Ya se camó de nuevo los regresos, pero fueron continuos así como... No sé cuándo inhalaban, pero era una pura instalación. Y luego el regmo con las personas que lo siento más como animadores. Van a empezar los sacerdotes a hacer el arte aquí enfrente. ¿Cómo es el frío, amor? No, va a tardar la temperatura, pero ahí tenemos las sonoras en la camioneta. ¿Animadores? Vivek, vivek. ¿Qué? ¡Ce nos vemos con la comida! ¿Qué tal? ¿Qué tal es ese? A ver, a ver. ¿Tacos de garrachera? ¿Este es para niños? ¿A qué es para...? Es como una de las mil tortillas que tenemos aquí en el Índice. Como un parecido como México, mucha tortilla, ya sea frita, ya sea condimentada. Oh, sí. Sí, sí, es que el trabajo aquí vive, que he consentido el salsas. ¡Samosa! Salud, salud, salud. ¿Puedo poner poquito a poquito de salsa en un momento? ¿Esta bolsa es de salsa? Sí. Vean, como en México, ¿eh? La bolsita es así de salsa. Oh, en México cuando no usan así, salsas en las bolsas cuando están viajando así, ¿eh? ¿Cómo están las salsas? ¿Piste, rico? Ya empieza, ya empieza. Ven el fuego ahí, prendido. La música. Oh, mi comida. El picnic aquí en familia. No puedo transmitirles la música completa que están transmitiendo ahorita mismo. Porque por cuestiones de copia me van a bloquear el video. Como Kung Fu Panda, ¿no? Como que es un panda. ¿Qué es esto, Vivek? Esto es arte. Arte en ceremonia. Que hace la amanecer y tardeser. ¿Por qué hacen eso? Por ti. Pues para lativos y dioses. Muy bien resumido. ¿Te gusta el aplicante? De Vivek me lo sirve así. Crudo y directo. Sí, para que pierdas tiempo, ¿verdad? Así, directo. Mira, eso es la artilla. Con el fuego que hacen así. Están dejándose telas ahí en el agua. En el agua. ¿Por qué alentan la tela al agua? La gente gusta. Dime que es un nombre de pocas palabras. Mire, el aire es tan profundo que yo no sé todas las cosas. Porque lo pierdo en tiempo con explicárselo a Demis. Que luego, como quiera, en un mes se va. ¿Y esto ocurre? Cada atardecer. Cada atardecer. En el amanecer también están los rezos. No sé si con esta intensidad. Mira, el Vivek ahí atrás está así, ¿no? Haciendo sus... Está rezando, está meditando. Y eso hacemos cuando pedimos algo con los dioses aquí. Me puedo imaginar que las velas, solo en el resto del atardecer, los vetan en el río. Estas aquí. Se nos están llevando al río Ganges. Pero cuidado, esos son muy... Se desvelan muy fácil. ¿Qué? Mío. Así, así bien. Desde mi punto de vista, el agua lo veo muy limpio, ¿eh? Pero muy helado. Frío. Es que sí, son limpios. Yo no sé si recuerden cuando visito Araya Vlogs en la India y dijeron que la agua está muy, muy sucia. Y esa es la misma agua que llega hasta ahí. Pero hay zonas que son muy sucias y hay zonas que son bien, bien limpias como esta. Hoy es un punto de vista. ¿Está fresco? Me acaba de decir, vive que son casi como 3,000 kilómetros de largo el río Ganges. Y en Aridua, donde estamos ahorita mismo para la peregrinación de Kumbamela, llegan a llegar hasta 4 millones de personas. Y en Praia Gra, llegan a haber hasta reuniones por 10 millones de personas. Ponteo a veces eran 9 millones. 10 millones de personas reunidas así en este espacio. Aisha y Nancy, ya están pidiendo. ¿Qué fue lo que pidieron? Aquí prácticamente todo es vegetariano. Se encuentra en todas las... Y yo iba a decir eso. Ya está bien. Yo iba a decir eso, que sí, y vas a encontrar muchos sitios así en India que son más cerca de religión y así de templos y todo. Y acerca, alrededor de esos lugares, no vas a encontrar carne. Y no tampoco vas a encontrar alcohol y nada, nada. ¿Tú cómo estás sonido? Frito. Frito. Y yo también estoy frito. Frito. ¿Qué significa? ¿Cansado? No estamos teniendo choques culturales ahorita mismo con la India. Obviamente era algo que sabíamos que iba a ocurrir. Pero la verdad sí es un país muy interesante. Desde la región de los Himalayas, donde uno puede estar más tranquilo, hasta todos los pueblitos y ciudades a la orilla del Ganges, que cada amanecer y atardecer parece ser. Como han dicho, India es un paquete completo. Hay de todo. Un punto de reunión energético muy abrumador. ¿Qué fueron los choques que tú experimentaste? Ciudad grande con vacas en la carretera. Eso para mí fue. Y eso que ya lo sabía. Pero como verlo en persona, físicamente. Las vaquitas por todos lados, bien cuidaditas, bien alimentadas, bien vacíos, bien tratadas. ¿Cómo se maneja? Se maneja del lado contrario al que nosotros acostumbramos. Tanto el volante como la calle. O sea, también la calle es el otro lado. Y eso también para mí fue... ¡Shum! Volteado en el cerebro. Después, el tráfico. ¿Y cómo se atraviesa uno en el tráfico? Es una cosa que llevo... O sea, de verdad, sigo muy impresionada. Vivek maneja increíble. De verdad que es un desafío total. ¿Cómo es? Es que los carriles no se respetan. Es como todos van en la mitad de la calle. Se van pasando entre carriles todo el tiempo. Cualquiera se cruza la calle, atraviesa toda la carretera y no espera a que los otros se paren. Es que en ese momento pasa ahí. Pero se organizan de alguna forma. Se hablan con el claxon todo el tiempo. Los autobuses atrás dicen... Pítame, pítame, por favor. De una forma, teniendo las vacas en mitad de la autopista, sacarle la vuelta. Entonces no se puede establecer una regla de tránsito por esa situación. Entonces todos son bastante ingeniosos a la hora de tener que sacarle la vuelta a un mono, a una vaca, a una persona. Tienen en mente que quieren aprender las cosas nuevas y no ven las cosas como con noción así preconcebida. Que todo es sucio en la India. Pero ellos son bien diferentes. Ellos vienen y quieren ver la cultura que es totalmente diferente. Y me encantó, me encantó sus videos. Y me faltan unos más. Así que nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense y namaste. C'estis. C'estis. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!